Sonido Sonido La conquista Desde la ciudad de México para el mundo Si, 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 si Vamos a bailar este tema señores y señores De la música chingosa, la música chingona El tema que tenemos de estreno para todos ustedes Para que lo bailen, lo gocen y lo disfruten Si señor El tema que se lleva nos dice Ya, ya, ya es muy tarde Desde la ciudad de México para el mundo Vamos a bailar señores Todo el mundo en la pista dice Así corazón Que es muy tarde para volver atrás Vamos agarrando pareja dice Ya es muy tarde para que vuelvas No quiero nada más Y tus días Y tus promesas se quedaron atrás Pues ya no insistas que quieres verme Ya se acabó el amor Porque hoy me marcho Ya ponte a bailar Te dejo ya todo termino El muser como dice Pero que hoy me marcho Que hoy me alejo No quiero Ya viene la cumbia de los pajaritos Me estoy olvidando de los pajaritos Ya nunca volvió Señores ya es muy tarde Que hoy me marcho Que hoy me largo Mis brazos no tendrán Toda gente con chinancinos Tras alivio yo me Los pecadores Y ya no insistas Vamos a bailar señores Porque ya es muy tarde Fue tu error No es Y para el choqui Muy pajé O mejor conocido como la mascota Toda la gente de Guayapa Tan cuña Tenga sabor de sexo Trampa que hay en tus redes Para Cooper Marquez Y desde la salida a la bella Y tus promesas Quedaron atrás Sonido Sonido La conquista Mas ya no insistas Que quieres verme No volverá a pasar Pero que hoy me marcho Que hoy me alejo Si señor el tema se llama Nos dice Mirando de loco Y dejan Ya nunca volverá Pero que hoy me marcho Hoy para sonido Sonido Largo Mis brazos no tendrán Ya no encuentras alivio yo Hasta nos calman de Juárez Alguien más Estado de México Pero que hoy me marcho Que hoy me alejo No quiero nada más Me estoy olvidando De loco Y dejan Ya nunca volverá Sonido Sonido La conquista Hoy para Bray Para Alex Para Alex Para Alex Para Uri Para Betty Para Freddy Para Freddy Para Freddy Berta Desde hoy me marcho Para Celeste Me alejo Para Chato Feli Para Alex Toda la familia Aventura Toda la familia Yo que hoy me largo Mis brazos no tendrán Ya no encuentras alivio yo Marchado con alguien más Ya no encuentras alivio yo Ya no encuentras alivio yo Vamos a continuar adelante con más música, vamos a enviar los saludos a Despecian Paranchetos y sus chicas conquistadoras, sí señor, hasta Cosa Malavita la Bella, el nebo ha dedicado a Despecian para producciones Ayana Mix, sí señor, esta noche continuamos.